Te lo crees, yo tampoco estamos en Pokémon Unite Al final, tanto me habéis ya hablado de él en los comentarios Y he dicho, lo tengo que jugar, y he jugado un poquito, no te voy a engañar Me habéis dicho que hay varios muy fuertes, como es Mewtwo, Gardevoir, etc, etc Pero, me da igual, a mí me flipa El arquero de la muerte, el de la sombra, el destructor Está rotísimo y me diréis, madre mía, Samuel, es que estás en principiante clase 3 Tío, no está mal, es decir, que llevo dos días jugando Dos días jugando, y aquí estamos curtiéndonos el pecho Además, os voy a demostrar la habilidad de muerte, destrucción ¿Yo dónde estoy? Ahí estoy A ver, no os voy a decir la increíble build competitiva que nos hacemos Pero, pero, be careful Aquí vamos a cogernos a, ¿cómo lo nombráis? Deciduáis Me lo piqueo aquí, lo llevo con los dos únicos objetos que me han dado Y uno que me compré Que creo que fue Restos el que me compré la cinta Y la subí de nivel, no sé, la verdad Pero todos tienen más objetos Y eso ya me da un poquito de respetito Tío, y encima, una cosa que me duele Es, tío, que aquí la peña tiene todos skins Y me meto y veo los precios de las skins Y yo me quiero arrancar el pelo del bigote Pero, hemos venido a reventarlo Bueno, lo dicho, no creo yo que... Mira, 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 mira Todos con skins Todos Y ahora es cuando me diréis, Samuel Todos son NPCs Imposible, imposible que sean NPCs Si son NPCs Yo cojo Y me voy A ver, ¿puedo ver? Míralo, chaval Los niveles Madre Va, va, va Vamos a reventarlo Venga, vamos con La habilidad Follaje A ver, tengo que decir Que a mí Desi Dwight me gusta mucho Tío, que Lo vamos a llamar Desi, ¿vale? Porque Desi Es más sencillo Tengo que decir que me gusta mucho Porque ataca A distancia Y me siento seguro Y es agresivo a distancia Cosa maravillosa Así que, bueno Vamos rapidito Que quiero conseguir Las flechas de la oscuridad Que la verdad Para mí es el mejor ataque que tiene No sé cómo serán los otros Con los que jugáis Pero esto es Holy moly Holy shit Sigamos con cuidadito aquí A ver que me encuentro Míralo Tranquilito Tranquilito Vamos, vamos, vamos Los reventamos No sé por qué Pero estoy seguro Me siento seguro Al lado de este Mr. Mime Vamos a ver Aquí lo de los tipos Me fascina Porque como ¡Pum! Vamos, vamos, vamos Te cubro Mira, ¿ves? Ellos se matan Y yo mientras Bro, bro, bro Tranquilito, tranquilito Y este para mí Mira, aquí viene nuestro coleguita Buah, hasta el NPC Le pega hasta el NPC Vamos Vamos Y ahora por este tío Creo que debería tirarme Oh shit Vamos, vamos, vamos Le estoy lanzando Lo único que no me gusta Es que aquí Se lían unos Unos follones ¡Pum! Vale, vamos a tirar Esto que sé que no es tope Buah, ya estamos subidos de nivel Es que Me encanta que mis amigos Jueguen así de bien Bueno, se están enfrentando ahí Cosa que no voy ni a mirar Conseguimos ahí un poquito No, 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 no Nuestro pajarito No me sé los nombres De todos los pokers ¿Vale? No me juzguéis Les llevamos un nivelito de ventaja Bueno, ahora más Les llevamos dos nivelitos de ventaja A ver, te voy a decir que son bastante malos No nos vamos a negar Pero da igual Da igual Porque nosotros ¿Qué queremos aquí? Destruirlos Arruinarlos Queremos la victoria Vamos a con este Tío, ¿por qué no meten las pokeballs en su sitio? Es mi pregunta así Catastrafal Y lo que me preocupa En sobremanera Vamos a venir por aquí Que al final la vamos a hacer nosotros Krum Parabam Piribin Y Bueno, Mr. Man Que se está pegando ahí arriba Porque Oh, ya Ya lo tenemos Es que Mira esto, mira esto Pum Madre mía Qué rico nudo Vámonos Y un área nuestra Porque no la merecemos Y en 14 segundos Sale un bicho Que no sé para qué sirve Pero estaba De hecho voy a ir Me voy a enfrentar yo solo Porque no temo la muerte Pum Madre A ver El matchup De ahí arriba Está regular Vamos a ir moviéndonos Porque La verdad que Regiáis No tiene pinta de Querer Tener muchos amigos Hostia Me he puesto lluevehoja Sin querer Soy así De cenutrio Puede ser que me haya puesto Luevehoja Sin querer Puede Ser Seguro 100 Por 100 Y Ya estaría Tu equipo Recupera PS Madre mía Mi equipo Recupera PS Tu 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 Y ahora yo juego aquí solo ¿No? Porque Porque para qué voy a jugar Claro Mis amigos están haciéndose El bicho de ahí arriba Quizás debería ir a apoyarlos Quizás debería Voy a ir a por allá Bla 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 A veces se me olvida como hablar Pero no pasa nada Que para eso Pum Y te doy así Y te doy a esa Madre Es que esto no tiene sentido No tiene sentido Yo me siento un poco Abusón ¿Dónde vas tú? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es que Es que no lo entiendo No lo entiendo O yo soy muy bueno O aquí te tiras jugando ranked con NPCs hasta Madre mía Que este está a nivel 4 Este está a nivel 4 Tío Te puedo asegurar que llevo ya una solita de juego Para que me sigan poniendo contra NPCs Te lo puedo asegurar Y este para tu casa Pum pum Vamos a terminar la partida en menos de 10 minutos Yo creo que sí ¿Verdad? Yo creo que sí Samuel no vayas por ahí Porque es que te quita Tío Me puede el ansia Vamos a ver Lo pillo Lo pillo Lo pillo No lo he pillado Bueno se lo ha cargado él Porque es una bestia inquieta Que le da mil vueltas Y le hace sentir mujer Como decía Pasión de Gavilanes Una serie de hace 50 trillones de años Vas ganando por bastante Vamos a quedar top 1 Por encima De todas las criaturas de la faz De la tierrecita Yo os lo puedo asegurar Cero dudas Muchas dudas Estarán aquí los Altarias No Bueno pues me vengo aquí Para enfrentarme Vamos Mientras nuestros compañeros siguen arrasando Buah Regirock Pum Pam Pum Vamos Un poquito Un poquito Ahí está Gracias VR 8-7 Nombre de Para nada NPC Que quiera acompañarme A la victoria Eh bro 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 Tranquilito Tranquilito Que eres un NPC Y los NPC La defensa y defensa especial A mi Que me registren A mi Que me registren Vale Eh Si los vamos a coger Porque me dan Me dan Los 40 ajustitos Buah Y encima lo mejoramos Chavales Encima lo mejoramos Este Este juego es la leche Tío La verdad Eh Pierdo la vida Pierdo la vida Pero Estamos locos Bum 39 Que me introduzco Vía recto No Ni me he fijado Cuántas faltaban No te quiero engañar Yo supongo que darán Otras 30 Buah Nivel 12 Voy flying Eh La verdad No les voy a acompañar Prefiero cargarme Este Altaria Buah Eh Mira, mira, mira Mi equipo es God Mi equipo es God Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apoyo Y a vaca Mira, mira Mira esto Mira esto A ver 92 Venga, vamos a apoyar este Pimba Pim, pim, pim Fuerísima Madri Este Snorlax Quería llevarse a nuestra víctima ¿Vale? Vamos a probarlo Mira, 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 mira Alguien me llama Pero da igual Porque yo subo de nivel ¿Y qué más? Dos minutos Para que nos digan Por favor Deja de abusar De la gente Que quiere jugar Y tener amistades Porque Samuel Ha sido una paliza Un poco cruel Es que yo creo Que nos podemos ir a su base Ahora tranquilamente Y empezar a lanzar flechas Bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me ha dormido! Pero, pero, pero ¿Qué te pasa? Ven aquí tú Ven aquí tú Y por favor Por favor No me mandéis más mensajes Os prometo que lo quiero mirar Os lo prometo Os lo juro Pero lo primero es lo primero Pum Pum Ahí Flechazo de la muerte Pum Pim Vamos Ese garchón que va Ese garchón que viene Son dos No me preocupa Yo tengo una poción Me la lanzo Somos muchos Vamos Necesito mis flechitas oscuras Malditas sean los mensajes Pum Está fuerísima Ha salido Rayquaza Ha salido Rayquaza Te la lanzo Vamos Yo puedo contigo Soy buenísimo Vamos a tomar viento Vamos Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo Enzarzado No puedes conmigo Te saco 20 de nivel Madre mía tío Es que Que está pasando aquí Que está pasando aquí Que alguien me pare Porque esto es Esto es Esto es criminal Esto tiene que ser crimen En 20 países Y 50 y tú de as Ay que puto Bueno No quería decir eso Pido disculpas Pero a veces Me enfado un poquito Y claro Por favor Me podéis dejar Meter los globitos En sus lugares Los globitos Ya ni pokeball Vamos Bueno El rival ha abandonado Y yo Como en 2014 Uf Que fresco Ha entrado esto Si o no A ver A ver A ver No me digas Mira 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 649 Bueno 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 Mira tenemos ahí No digo nada No digo nada Te voy a decir una cosa Te voy a dejar aquí Porque es la primera partida Que traigo al canal Y si os apetece Jugar aquí con Samuel O algo Me lo decís en los comentarios Si queréis más vídeos Yo me voy Volando